Hola Morsis Mirá donde estoy Mirá Es el amanecer En el valle de la luna Ya amaneció Ya se iluminó casi todo Menos esa pared Mirá donde estoy Gracias amor Gracias a vos estoy acá Guau que lugar El año que viene juntos eh Valle de la luna Valle de la luna